Buenas tardes, mi nombre es María Rosa Marelli, profesora de Ciencia de la Educación, maestra de educación primaria. Todos estos años de trabajo me han llevado por distintos pueblos, por distintos lugares, distintas instituciones y toda esta experiencia voy a volcarla en el Consejo Escolar, en este momento soy precandidata, primera precandidata al Consejo Escolar y nuestro objetivo desde Unión por Todos es la transformación de las instituciones, con prácticas humanas, prácticas honestas, prácticas inteligentes y por eso necesitamos, quiero que los acompañen en las elecciones.